Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal OZ Producciones Retornamos a esta segunda parte con Jorman, cantante de la música urbana, la música latinoamericana que ya se ha pegado por todo el audio en Colombia, pues no es la excepción hace más de 20 años, viene conquistando el mercado, este género musical que en ocasiones se hace difícil también de promocionar porque hay mucho artista mi querido Jorman y prefiere muchas veces a la juventud porque pues si, no hay que, para nadie es un secreto que usted ya es una persona mayor pero usted tiene su talento Claro que si, claro que si, muchos estudios hoy en día están firmando personas o pelados que hasta ahorita están están creciendo, tienen 16, 18 años en el ámbito musical pero créanme que, como digo yo, nunca es tarde para hacer su sueño realidad el sueño se cumple y les toca estar ahí, 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 siempre ahí, objetivo Claro que si, Come Callao quien es el compositor de esta canción y como fue la hechura del video, porque le quedó muy bueno Ah bueno, eh, bueno, la de Come Callao resultó de, estábamos en la casa yo empecé a escribir la canción, estaba mi hermano, mi hijo ahí también que también le tiran mucho al género urbano, pero ellos son como más, más dembow entonces yo estaba escribiendo e hicimos un par de letras, las llevé yo donde el productor que es Javi León y Phillip Music Company, que es una gran productora de reggaetón aquí en la capi, en la capital, entonces lo llevé y a él le gustó mucho el coro le gustó, el que come callao come dos veces, dijo eso me suena mucho, es de la vida cotidiana y eso, créame que es, lo utiliza mucha gente, no, pero coma callao, el que come callao come dos veces o si no, no, no vuelve a comer, o sea prácticamente pues no, no, no a la grosería pero, pero, pero es la realidad, eso es la realidad y cada uno yo creo que en Santander se escucha mucho de eso que uno dice, no, si no come callao no come dos veces, mío Claro, claro Entonces yo soy de Santander también, para todos mis paisanos que me están escuchando en estos momentos Y que lo apoyen naturalmente Y que me apoyen, agradecimiento a Cúcuta, a Bucaramanga, a Bogotá, tengo en Instagram tengo más del 50% de bogotanos o los que vivimos aquí en Bogotá que me apoyan Bueno, y como dice la canción come callao, que ya la pueden encontrar en el término de la entrevista aquí mismo en YouTube, la buscan como come callao con Jorman para que la observen y la bailen y la disfruten Come callao, Jorman Music, ahí estamos de lanzamiento ya tenemos 10 mil 600 reproducciones Exigente Casi, no, no hemos cumplido ni el mes No, claro La canción que dice El que come callao, come dos veces No deje que nadie se entere Escápate, conmigo quieres Yo sé lo que tú tienes ahí Muy bien, perfecto Bueno, ¿qué presentaciones tienen en los próximos días? Ya ahorita en el mes de febrero Presentaciones, tenemos presentaciones en una discoteca Se me sale el nombre ahorita en la zona T Tenemos presentaciones también en ferias de un pueblo de Boyacá Más o menos es Ráquida Tenemos presentaciones también en Corabastos También en diferentes eventos que se van a realizar allá Muy bien Salidas internacionales, ¿las ha planeado a futuro? ¿Está trabajando en ese tema también de viajar al exterior? Pues sinceramente, hoy en día, pues se lo digo aquí Esto es abiertamente, ¿sí o no? Es muy difícil, me queda difícil ahorita, sinceramente Cuando uno, de pronto, uno lo que busca es artista Porque los que venimos de abajo Venimos de, con berraquera, con perrenque Dándole duro a esto cada día A veces lo del dinero A veces de pronto de buscar, de pronto Porque yo creo que todos los cantantes salen adelante con un patrocinio, ¿sí? O con una persona que le diga Oye hermano, vamos pa'lante Yo creo en ti, ¿sí? Pues de pronto tenemos la oportunidad con el señor Honorio O si de pronto no, estoy muy agradecido Vuelvo y lo reitero otra vez Pero es muy difícil porque yo tengo que trabajar aparte Hago dos labores Trabajo aparte Y lucho por mi música Entonces es muy difícil para mi familia Quedarse en solos Mis dos hijos Mi mamá vive conmigo, mi hermano Entonces es muy difícil Aquí estamos abiertamente y estamos hablando para todos ustedes Para que conozcan también mi vida Que eso es lo bonito No solamente pantalla y pantalla Porque la gente creerá que la vida del artista es solo felicidad Pero también hay tristezas y lágrimas Claro, la vida del artista es muy dura Yo llego todos los días Llego en mi trabajo, llego a pensar ¿Cómo hago para que toda mi gente escuche las canciones? ¿Cómo hago para que mi canal de YouTube no es por la plata? Yo no lo hago por la plata No lo hago por el dinero Yo lo hago porque sinceramente la música a mí me llena Me gusta, me encanta la música Eso es, es su felicidad Y su paz y también la de su familia Que se siente supremamente agradecido Y se sienten muy agradables con lo que usted hace Exactamente, ellos se sienten muy contentos Cada vez que saco un tema O cada vez que yo saco un tema Es como una paz interior Como que esperar que salga el tema Que la subamos a YouTube Que la subamos a diferentes plataformas digitales Porque también están todas las canciones En las plataformas digitales Come Callao también La pueden encontrar en Spotify, Deezer En cualquier, mejor dicho En todas las plataformas Y créame que no saliéndonos del tema Mi familia se siente muy, muy contenta Cuando yo saco un tema En Bucaramanga, en Cúcuta No, me gusta esa canción Hay familia que le dicen No, son reales Que le dicen a uno No me gustó la canción Sí me gustó Sí Pero prácticamente Hasta ahora Lo que llevo Le ha gustado ¿Colaboraciones con otros artistas? Porque ahorita se hace el El featuring Exactamente Exactamente ¿Con quién planea hacer algo de esto? No, yo planeo Planearía hacer muchísimas canciones Con varios artistas reconocidos ¿Pero ya hay propuestas? No, no, no hay propuestas todavía Pero créame que me logré un día Acercar a X artista Sí, sí Sí Pero como vuelvo y les digo Todo es dinero Habla con mi manager Sí Pero bueno Algún día que pronto Se logre hacer Yo feliz y contento De realizar esto Pero mire Jorman Viéndole su calidad artística Y personal Y de personalidad A usted Usted no va a tener que buscar a nadie A usted lo van a buscar Para hacer una colaboración Se lo estoy diciendo Dios me lo oiga Porque usted tiene talento Dios me lo oiga Y primeramente Dios Gracias por esas palabras tan bonitas Todos los días me dicen Palabras bonitas Me dicen Hermano Usted va a llegar lejos Usted va a llegar Usted va a llegar Yo les digo Gracias Dios me los escuche ¿Cuánto será señor? Seguro que sí va a llegar ese momento ¡Gracias!